823, José Fernando, gracias. Autoridades de Buenaventura investigan el ataque contra cuatro mototaxistas en un barrio del oriente de la ciudad. Uno de los conductores murió. Según las primeras imágenes, pararon indiscriminadamente contra los mototaxistas quienes se encontraban en el barrio Nueva Granada. Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una clínica de la ciudad. Sin embargo, una de ellas murió cuando recibía atención médica. Hasta el momento se desconoce la causa de este atentado. El cuerpo de la persona fallecida aún no ha sido reclamado. No, la mayoría no son tan graves y en este momento los están atendiendo. Están valorando las lesiones porque acabaron de ocurrir los hechos. Y en este momento estamos haciendo diferentes operativos en la ciudad para ayudar a buscar a los responsables de este lamentable hecho.